Con Canacintra ya se incluyeron lo que son más cámaras como Canirac, Canaco, entre otras. Estos cursos son dirigidos para microempresarios con la finalidad de incrementar la competitividad en el sector de Matamoros. Ahorita los cursos que nos quedan vigentes son los del 10 de octubre y el 17 de octubre, que lo vienen siendo la ley del INSS, Infonavit, declaraciones fiscales, sueldos y salarios y finanzas básicas para no contadores. Estos cursos se manejan en horario de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde. ¿Cómo ha sido la respuesta de los emprendedores? La verdad, hemos tenido muy buena respuesta, pero de emprendedores. Ahorita lo que queremos es incentivar más la participación en lo que son las empresas, que es para quienes va dirigido este curso, pero es totalmente abierto para, digo, empresarios, estudiantes, todas las personas que quieran aprovechar esto. ¿Alrededor de cuántos emprendedores? Algunos 20, de 15 a 20 emprendedores son los que están asistiendo actualmente a los cursos. ¿Dónde están los cursos? Aquí en el auditorio de Canasintra, te digo, depende de la demanda, los podemos poner en la salita o en el auditorio, pero los estamos acomodando aquí en Canasintra. ¿Y el horario que están teniendo los cursos? De 9 de la mañana a 1 y de 3 a 7. Entonces, quien desea acudir, menciona que son los que quedan el 10 de octubre y el 17. ¿Piden directamente ese día o cuál es el proceso? Miramos, nos pueden hablar a los teléfonos que es el 812-3202 o bien al correo de capacitación arroba canasintramatamoros.org.mx. Igual, con una servidora, Alejandro Escobedo, o con quien está aquí en cámara, se registran y posterior, digo, ya para que tengan reservado su lugar.